Tu te fuiste de mi lado Y pensaste que sin ti no viviría Es verdad que te lloré y mucho te supliqué Porque por ti me moría Pero así como se quiere, también se olvida Nada es eterno en esta vida Si te largaste, ¿qué se va a hacer? Ya con tu amor, nada que ver Si te largaste, ¿qué se va a hacer? Ya con tu amor, nada que ver Mujeres hay por millones Y pa' olvidarte tengo cojones Mujeres hay por millones Y pa' olvidarte me sobran pantalones Laureano Gómez ¡Canta con sentimiento! Tal vez estabas pensando que me iba a echar a morir Que solo me quedaría Pero afortunadamente tengo varias por ahí Mandándome hojas de vida Ya no quiero saber nada Ya no quiero saber nada De tu querer Contigo nunca yo he de volver Si te largaste, ¿qué se va a hacer? Ya con tu amor, nada que ver Si te largaste, ¿qué se va a hacer? Ya con tu amor, nada que ver Mujeres hay por millones Y pa' olvidarte tengo cojones Mujeres hay por millones Y pa' olvidarte me sobran pantalones